Bienvenido a Víctor CrossFit, el espacio en el que aprenderás a nutrirte de forma coherente con tus entrenamientos, mientras mejoras tu composición corporal y desarrollas todo tu potencial físico y psíquico, aunque pienses que lo has probado todo y estés estancado. Vas a entrenar sin ganas y no tienes energía. Saber qué comer para recuperarte después de cada sesión es un verdadero rompecabezas y tus agujetas duran siglos. Entrenas duro pero tus músculos no ganan la forma ni el tamaño que deseas y estás cansado de pasar hambre intentando mantener tu peso bajo control. Sé cómo te sientes, me ha pasado y las personas a las que he ayudado también se encontraban con alguno de estos problemas. Descubrí la solución en la nutrición, pero nutrición con mayúsculas. Sé que estás cansado de probar cientos de dietas y estrategias para perder peso, ganar músculo, mejorar tu rendimiento y te encuentras confuso. No sabes qué funciona de verdad, si está basado en la ciencia o si se lo ha inventado el youtuber de turno porque le ha funcionado a él. Bien, pues lo primero para acceder a mi comunidad es entender qué es nutrición, con mayúsculas. Nutrición es el sistema que utilizas para obtener energía, pero la energía se puede obtener de diversas maneras, no sólo a través de la alimentación. Te puedes nutrir de un libro, de una conversación, de un paseo, de hábitos, de la energía del sol. En fin, que nutrición no es sólo nutrición. Cuando empecé vendiendo dietas a 10 euros en CrossFit en Templo, ya ayudé a varias personas, pero había algunas personas que se me resistían. Invertí más de 10.000 euros en formación. Nutrición deportiva, CrossFit nivel 2, Tafaz, dietética, entrenador nacional de halterofilia, kettlebell... Con lo que adquirí la experiencia de más de 6 años estudiando la alimentación y los hábitos de los atletas de la élite mundial en las diversas disciplinas deportivas. Matt Fraser, Tia Claire Toomey, Cristiano Ronaldo, Serena Williams, Michael Jordan... Además, probé en mi propio cuerpo y el de mis atletas todo lo que iba descubriendo. Y lo conseguí. Di con un método. Descubrí un sistema de nutrición que de verdad funciona y es capaz de ayudar a todos y a todas. Es un sistema con el que si te comprometes de verdad, que por cierto, es un paso previo para poder acceder, te transformas sí o sí en el 100% de los casos. Con este método puedes conseguir potenciar tu rendimiento en el box y batir tus marcas, verte y sentirte bien, cuidar de tu salud, ganar calidad de vida por ti y por tu familia y amigos, o presentarte a unas oposiciones, policía, bombero, guardia civil o incluso competir en crossfit y halterofilia. Justo debajo de este vídeo podrás ver los servicios disponibles para aprender sobre nutrición con mayúsculas. La pregunta ahora es... ¿Cuándo quieres empezar? El mejor momento para hacerlo fue ayer y el segundo mejor momento es ahora. Come bien, rinde mejor. Víctor Crossfit